Paz, amor y sabiduría. Además, yo me quiero dedicar esta pantomima a alguien que yo quiero mucho, que yo adumino, que yo respeto y que está ausente, pero está ausente por hacer esas cosas, pero él me adoptó como su hija, pero él no lo sabe. Yo soy Daisy Peñones. Maravilloso. Gracias. 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 Gracias.